El café Emerson el cafetero ya llegó y todos lo saben por una razón en particular, su servido El café El hombre es muy querido en todo mexicanos porque es honrado Su café es de primera calidad y siempre anda de buen humor Más que todo pues es un silbido como de batalla verdad Siempre yo le cuento a la gente que me colabora con la cuestión del café verdad Que se apresuren porque la gente allá afuera ya se está muriendo Muriendo me dicen, pero de qué Se están muriendo de las ganas por tomar ya el café Y todos se quedan ya verdad distraídos con lo que les digo y ahí voy ya José dice que lo espera todos los días a la hora del pan dulce Y más que un vendedor se ha convertido en su amigo Emerson es una persona luchadora, asegura que se independizó con negocio propio hace un año Y que la risa le ayuda a hacer sus ventas Siempre he tratado la manera de buscar entre los clientes, buscar esa simpatía Aparte de vender un poco verdad Y esto pues se ha vuelto aquí en este municipio una tradición Sí porque es lo que llama al cliente que vuelve a pedir otra vez Déjame otro café Emerson camina regalando sonrisas y llenando sus vasitos con café El dinero que gana lo invierte en su pequeña hija Esta chiquitina que ama mucho a su padre ¿Te trata bien tu papi? Sí El hombre es un trabajador ejemplar de los salvadoreños laboriosos Con lo poco que gana nos compró este pastel que recibimos con mucho agrado Con todo la dedicación de mi trabajo y esfuerzo Y recuerden pues de que nosotros le queremos mucho Fernando Grijalva, Código 21